Estas navidades desde Alimerca te traemos menús para todos los gustos y hoy comenzamos con un menú clásico compuesto por tres platos sabrosos y tradicionales. Como entrante una crema de langostinos, comenzamos poniendo mantequillarias y aceite de oliva en una olla, sofreímos la cebolla y el ajo y añadimos los langostinos. Incorporamos salsa de tomate y un chorrito de brandy magno y cubrimos con caldo casero de pescado gallina blanca. Cocinamos, trituramos, pasamos por un colador y añadimos nata y ya tenemos lista nuestra crema. De principal paletilla de cordero guisada al vino. Vamos a salpimentar muy bien los trozos de paletilla de cordero y los enharinamos ligeramente. Ahora añadimos aceite de oliva virgen extra carbonell y vamos a dorar muy bien los trozos para sellarlos. En la misma olla sofreímos cebolla, zanahoria y ajo junto con vino tinto e incorporamos los trozos de cordero. Cubrimos con agua y añadimos tomillo y romero ducros. Cocinamos tapado dos horas y reducimos los jugos. Y ya lo podemos servir acompañado de ensalada florete y maridado con un rioja faustino crianza. Y de postre, nevaditos caseros. Mezclamos la manteca de cerdo con el azúcar y la sal y utilizamos harina aricamán que vamos a tamizar, hacer un hueco en el centro y añadir un torraldea rioja blanco en el medio. Añadimos la mezcla de manteca y azúcar y comenzamos a remover todo bien y terminamos amasando con las manos hasta tener una bola de masa que no se pegue. Extendemos la masa y cortamos círculos con un vaso o un cortapastas. Los ponemos en la bandeja del horno y horneamos durante unos 18 minutos a 180 grados. Espolvoreamos con azúcar glass y los tenemos listos. Y ya podemos poner la mesa para disfrutar de nuestro menú clásico lleno de sabores tradicionales y productos de primera calidad.